Elvídeo el canto Elvídeo el canto Elvídeo el canto Este Julián Barreto Con el danzón de Miguel Faínez El danzón de Miguel Faínez El día rija vamos Inspirado en las orquestas De operas italianas y francesas Y termina En una estructura Y termina en una estructura Clásica de influencia Europea Pero en ese altibajo De que llega a través del ejército Permanente en 1909 El son a La Habana Resulta que en 1920 El son se viste de fraca Y desplaza el canzón Y en ese formato De simbiosis El amigo Julián Barreto Viendo aquello Visionario Pero que puede visualizar Un paradigma abstracto Y darse cuenta Que hay un declive Y una aparición Un paradigma Al lucha Al lucha Exacto, hay una confrontación Esa confrontación Melódica y armónica Para que el canzón no se venga Y se minimice El amigo Julián Barreto Va a introducir Va a introducir Un montuno Que es el que Acabamos yo Para hacerlo Más bailable Y funde El canzón Con una coda De montuno Que es el son Impresionante Exacto Entonces Él respeta Toda la estructura De la célula Rítmica del canzón Pero él incluye Un elemento popular Para fundir Lo burgués Con lo popular Sin discriminar Los que discriminan Después son los políticos En su afán De adoctrinamiento De ideologización Pero éste no come nada Y éste se mete En la estructura Melódica Y concibe Esa Fenomenología Posteriormente El canzón Viéndose el declive Y ya eminentemente Apoderado Del ambiente No solamente Cubano General Sino latinoamericano Nueva York Puerto Rico República Dominicana Venezuela En la banqueta Todo este burlu Hay otro Músico Que no quiere Aferradamente Que el canzón Desaparece Y el canzón Evoluciona A danzonete Diga Cantado 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 Exacto Es danzón cantado El danzonete Es danzón cantado Barbarito 10 No toca danzón Toca danzonete Eso hay que tener Aferrado Aferrado Barroso Entonces Cuando te dicen Que estos Ciudadanos Músicos Tocan danzón Tocan En danzonete Que es lo que Aniceto Díaz En 1887 En 1964 Es una biografía De vida Desarrolla Para salvar Esta Célula Arismática Y todavía Estamos en Siglo XXI Y estamos hablando De danzón Sigue vigente Sigue vigente Pero hay que manejarlo Porque mucha gente No lo maneja Es decir No hay una Tecné No hay un dominio Sobre las Células Arismáticas Ancentrales Las Las que no tenían Partitura Todo era de Feeling Eran emotivos Eran afectivos Eran de sensaciones Intensidades Cuando uno oye eso Uno lo que siente aquí Son sensaciones Intensidades A granel Torrentes De voces Y de disfrutes ¿No? Entonces Ante ese elemento Ponemos Ah Eh No Paso para El tercero Otro 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 ejecutante También Que viendo El declive del danzón En Cuba Se va a México Y ahí hay una Segunda fase De resurgir Del danzón En el siglo XX Mediado Todavía se toca Danzón En México Entonces El aporte De Aniceto Díaz Y de Acerina Desarrolla Esa conceptualidad De vida Como metáfora viva En la ciudad de México Vamos a escuchar ahora Acerina No Dijon No 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 todavía con el corte rítmico popular tumbadora, timbal y huido que para la burguesía que yo he de momento no se podía visibilizar frente a los grandes bailes del danzón estos tres músicos no aparecían en escena, nada más aparecían los instrumentos europeos los violines la flauta el bajo o contrabajo y el piano la flauta transversa eso es lo que se veía y la burguesía criollía en el momento se identificaba porque en su imaginario social veían una orquesta de obra italiana ahí está, hacia arriba ahí está la variante, si vamos a ver la otra ok ahí tenemos esos ejemplos ilustrativos ahora vamos a uno de los temas de la composición del maestro Félix Reina donde vemos una de las estructuras clásicas de danzón con su coda de montuno donde ejecuta el timbalo un piano días a través de la orquesta de Antonio Arcaño Angoa Arcaño y sus maravillas hoy ven ese danzón en el momento un piano que en el momento Claro, hace a Lula que lleva sus matices, ¿no? Pero yo el timbal se ve más presencial, como un piano, ¿qué es un piano diario? Esta parte es el intro, ¿no? Esta parte se matiza, baja el ruido y el timbal, porque tiene la influencia de corte europeo, que es la parte de violín, esta parte de violín, el protagonista son los violines. Entonces, el ruido y el timbal matizan. ¿Cuál es el rol protagónico en esta parte del violín? El baile. Aquí es donde se destaca el bailador, la figura de Danzón, la pareja de Danzón, está establecida en este núcleo. Eso es una belleza, eso es un masterpiz, eso es una obra de arte. Ver una burguesía criolla, embalsamada, en una melodía y una armonía de su autoría, porque no tiene nada que ver con la música europea, sino es el sentir, no solamente de la cubanía, sino de lo latinoamericano. Eso forma parte de nosotros, eso transita en cada uno de nosotros. Ahora fíjense cómo entra otra vez el tema. Y aquí viene el jabónico. La roda de los ojos. Con un ritmo, en un ritmo, en un ritmo. Y ahí viene el boquín. Un ritmo, en un ritmo. Con un ritmo. Mujer Divina 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 Mujer Divina